saludos nuevamente les saludamos desde acá del lugar de los hechos eso es lo que yo digo verdad siempre se recuerdan del caso de hermana tere hermana tere aún todavía sigue hospitalizada y nosotros vamos aquí a dejarles comida a los niños les cuento verdad que aquel día no puede salir yo en el vídeo por eso le puse así que ingresa y centro en acción tiene que ser porque siempre si así tiene que ser no importando que yo no estaba en ese día ella determinó y con los pastores se vinieron a ver la necesidad que había acá y se llevó hermana tere para los hospitales aún está hospitalizada y ahí les tendremos información verdad lo que suceda lo que le digan los médicos ustedes van a estar como estoy de prietillo yo verdad eso estaba viendo me miro bien morelito es que estoy últimamente llevando mucho sol amigo dios les bendiga a cada uno damos gracias a dios verdad porque dios nos permite el privilegio de siempre estar ahí auxiliando en que sea una vida es importante quiero decirles que tenemos información verdad porque no la fuimos al hospital y al olvido la pastora dejó el número de teléfono de ella y se dejó otro número también el de nosotros y llamaron los doctores llamaron nada más para decir que ella está internada desde ese día la dejaron internada y que tiene varias enfermedades y la más importante que están ahorita es la deshidratación que tiene ella pero le encontraron otras no nos dieron más información porque por supuesto no somos familia va pero no dejan verla nos dijeron que no porque hay muchas enfermedades en el hospital y está en un estado delicado por el momento es lo que sabemos amigos y les mantenemos informados ustedes pero nosotros ahorita vamos a darles de comer a los niños imaginen si ustedes es la mamá nada más hermano domingo él posiblemente se va a trabajar ahorita vamos a ver qué encontramos no sabemos cómo encontrar los niños así que esperamos verdad siempre el apoyo de todos ustedes como lo han hecho gracias porque sé que dicen que están orando pidiéndole adiós siempre y eso es lo mejor verdad que podemos hacer unirnos por una misma causa está lejitos amigos no hoy no están tan cerca pura terracería pura terracería ya aquí vamos para adentro ellos están cuidando una finca y ahí lo vamos a ver ustedes se van a dar cuenta ya vieron el vídeo donde mi amada grabó y ahí se van a dar cuenta cuando encontremos a los niños vamos a ver la reacción de ellos porque es lo bonito miren poder uno moverse gracias a dios dios nos bendice con poder movernos un carro y no lo hemos dicho verdad ahorita en ocasiones lo han visto los vídeos lo que estamos haciendo estamos en proyectos nosotros acá no estamos descuidando el canal no vayan a pensar eso les suplicamos si usted quiere unirse a esta misión y enviar ayudas nosotros hacemos las entregas haremos el espacio trabajaremos duro en lo de nuestro en lo de dios y en todo trabajaremos verdad amor amén así es lo hacemos con amor ustedes vieran amigos cuando se les llevó la comida a los niños porque hemos estado pendientes de ellos parecían no es que los estemos comparando con animales pero no sé si ustedes han mirado cuando se les echa maíz o concentrado los pueblitos que todos se arriman así así se pusieron ellos cuando se les llevó comida porque les traemos comida hecha amigos miren qué sorpresa ahí van el esposo de manatera con los niños vamos a ver qué nos va a contar son ellos vamos hoy sí domingo lo cachamos caminando hola amores a dónde andaban allá en San Benito se llamaron porque necesitaba otro medicamento para la hermana Tere y les tengo que ir a comprar y los voy a dejar por eso los dejaron y con quién los dejó ahí dejé en la entrada porque no me dejaron entrar hasta adentro porque la hora de la visita es de las 2 de la tarde yo llegué antes de las 12 buenas tardes buenas tardes ¿cómo están? desde aquí miren ¿cómo están niños? ¿están bien? sí ¿están bien? bien pero los nenes los dejó con alguien aquí sí ahí lo dejó allá en la aldea de San Juan ahí con la... con aquella señora le dimos la palabra ah no es que está al otro lado ajá la casa está en construcción ah sí ahí lo dejó ay pues mire ¿y qué le no lo dejaron entrar entonces? a mí no porque me tengo que hacer la prueba y todo y además ya había no 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 como el DPI se lo llevó ella y ya está y no me dejaron con eso también o sea que no la pudo ver herman no súbase pero hay que confiar en Dios que ajá súbase vamos a si nosotros a dejarles comida vamos hermano Domingo ay gracias sí para los niños y para usted vamos a llevarlos aquí a Cristian a Cristian y a Franklin él es Cristian y allá está Franklin Franklin suba hermano Domingo suba hermano Domingo vamos allá está la casita mire ¿te gusta esto? ¿te gusta? ¿te gusta? ¿te gusta? ¿no te gusta? al que no le gusta a don Domingo jajajaja que se las tome otro bueno vamos patria les trajimos comida amor eh les trajimos comida para que para que cenen hoy con los niños o almuercen porque no es difícil estar uno solo y no con los patojos no con los niños pero Dios está con nosotros hermano Domingo así es ajá ahí va abrir ahora pues abramos ah por allá ah ok pero aquí tiene luz sí aquí sí hay luz ¿verdad? que bueno gracias a Dios un complemento si primero Dios ah que es la ilusa por lo menos no están sufriendo de esa manera ah si pues aquí les trajimos eh comida les trajimos ahí la La Coca-Cola Para que se la tomen Vamos a ordenar la casa Le veo que la voy a ayudar yo Oiga, Cristian Ya comieron los niños ¿O todavía? ¿Ya compran? ¿Predieron algo? Para todos los pequeños Dicen que no quisieron Ah, por ahí hay comida Ahí les traje comida Ahí viene ya comida Yo vi que enfocó usted el día Miren Con permiso hermano Domingo Vamos a entrar acá Para mostrar La nueva casa Miren aquí Duermen ellos, creo Esto es lo que tienen ellos A dormir mi gente La verdad es que Los niños, miren, duermen ahí Ellos duermen ahí, miren Con ese pabellón Porque hay mucho zancudo ¿Verdad? Hay mosquitos ¿Verdad que sí? Vamos a recoger Y vamos a Lo menos tienen amplio ¿Dónde jugar? ¿Amplitud? Encontramos, ¿verdad? Con la sorpresa De que no dejaron entrar A hermano Domingo No lo dejaron entrar Pero le dieron alguna información Hermano Domingo ¿Cómo allá se encuentran? Pues, gracias a Dios Ya se está recuperando Más o menos Lo único que comió De primera manera El medicamento Que me pidieron Es para los de estómago Ajá Para que comiera Porque ella come ella A ella le tienen suelo puesto Delante de la pastora Como yo no pude entrar Solo entró la pastora Delante de ella Se lo pusieron Sí, ella iba bien mal ¿Verdad? Iba bien mala No hombre, si por un poquito Se nos desmayan en el carro Fíjese que cuando Íbamos en el carro Ella dijo a dar Se dudo así Ay Dios mío Dijo el pastor Pero tenía todo bajo La motorina Y No, de ahí va a salir Primero Dios va a salir Bien, bien ahí a usted Según me dijo eso Porque ella me llamó Y me dijo que Si usted va a seguir así Y posiblemente Que hasta el 8 de agosto Que le dieron ahí Sí Ah, para darle la salida Ajá Sí, porque ellos quieren Estar seguros, ¿verdad? De que Que ella va a salir En perfectas condiciones Hay que esperar Mientras tanto A usted le va a tocar Hacerla de madre Y de padre No le queda de otro No le queda de otro ¿Y aquí no habrá alguien Que le lave la ropa No, Domingo? Pues todo momento No, no hay nadie ¿Pero alguien Que se le pueda pagar Para que le lavar? Sí Lo voy a conseguir Primeramente yo soy A buscar a alguien No, yo me voy a poner A lavar en la noche ¿Por qué? Pero agua tiene suficiente Sí Agua sí tiene suficiente Gracias a Dios Porque contrario a lo de allá ¿Verdad? Que allá está Ah, sí, allá A veces hay A veces no hay En cambio aquí no Aquí hay todo el tiempo Hay agua Sí Franklin ¿No estás obligada Por mami? ¿Ah? Eh, Kimberly ¿Estás obligada Por tu mami? Sí Te hace falta, ¿verdad? Te hace falta La verdad es que Es triste Es triste mi gente Ver verdad El caso De la familia acá Y Sí ¿Adentro? Miren cómo juegan Los niños aquí Miren Él hizo una carretera Supuestamente Él hizo alumbrada Alumbrada Con su Con su Eh Posteadura ¿Verdad? Puesta Como que fuera a la calle Por donde nosotros venimos Ya los niños Se hacen a la idea Miren cómo son las cosas Con palitos Con maderitas pequeñas Ellos se ponen a jugar ¿Vos lo hiciste, Cristian? ¿Vos lo hiciste? Los tipos, fíjate Los tipos Pero ya tenés Una batería Ahí Miren, ve Aquí tienen todos los carritos ¿Se recuerdan De estos carros? ¿Verdad? Que no me recuerdo Quién fue que se los mandó Ahí está una batería De una moto Por ahí la consiguieron ellos Aquí la cargan jugando Aquí tienen una mata De chile ¿Eso es el que te trajimos? ¿El carrito ese? ¿Ah? ¿Nosotros te lo trajimos, verdad? No, solo ese Ajá Franklin ¿Andas jugando, Franklin? ¿Ah? Pues Aquí anda Ingrid Siempre en acción Miren, haciéndole un poco De limpieza aquí Ajá Ellos lo tienen ahí Para que pongan gallinas Pero hace dos semanas Ya no se levantó Dos semanas sin pararse Bastante tiempo entonces Dos semanas Si te ves Si te ves Miren Aquí tienen agua Ellos miren Gracias a Dios ¿Eh? Esos sí tienen En abundancia Y aquí miren Gracias a Dios Y esta es la casita Miren donde ellos Están Cuidando aquí Las fincas estas Les voy a mostrar Miren Aquí estoy hablando Con Hermano Domingo Él es el que se encarga De Abrir ahí ¿Verdad? Para quienes Entren ¿Verdad hermano Doming? Sí, los que vienen A visitar la empresa Los que vienen A visitar ahí Ellos venden Me estaba diciendo Comida para ganado Ajá Esos son los que venden acá Y abajo de ahí De abrir el portón Ajá Pero la finca de ellos ¿Es solo para allá adentro O para acá Para el otro lado también? No, es solo para acá ¿Solo para? Aquí está la linda Ah Para allá Ajá Miren Pues ahí anda mi Amada esposa Miren haciendo limpieza ¿Ven? Llegándole la ropa Ahí aquí Primero día Ya va a venir Hermano Domingo Hermana Tere Y las cosas Van a seguir siendo igual De la misma manera ¿Verdad? Porque uno Como hombre Está acostumbrado Que la mujer ¿Verdad? Haga todo en la casa Ah El trabajo de la mujer Es bien difícil Pero Kimberley Kimberley Ya ha hecho tortillas Kimberley No ha hecho tortillas ¿No? ¿Por qué? Él tenía más huevas En el primer Ahí anda Franklin Molestando Franklin ¿Qué pasó? Él anda jugando ¿Qué pasó? De allá afligido Está allá con la señora ¿Verdad? Desesperado Por venirse Ah, sí Porque está allá Se acostumbra Está jugando Aquí con los carritos ¿Sí? Mire usted Mi señor Haciendo la limpieza Ya les dejé Bien barrido Hermano Domingo Gracias Ajá No es que en la mañana Nomás que me levanté Y me fui temprano allá A hablar con el jefe Sí Solo que la ropa Sí No voy a ver ¿Qué hago? Pongala en un baño Entonces remoto Para que no le cueste Si la va a lavar usted Sí Ahora si no Se le paga A alguien Hermano Domingo Es todoterreno Pues Porque tendría que ir Allá A la aldea ¿Verdad? Sí De acá está lejos ¿Es cierto? Ajá Pues nos vamos a despedir Con este video Ya venimos a recopilar Información Hermana Tere Le dijeron a hermano Domingo Que está estable ¿Verdad? Está estable Y que pueda ser posible Que hasta el 8 de agosto Puedan darle la salida Bueno Creemos verdad Que hay mucha gente Ahí orando Pidiéndole a Dios ¿Verdad? Que ayude aquí a la familia De hermano Domingo Hermana Tere A sus niños Y muchas gracias hermanos Por esas oraciones La verdad que las necesitamos Y así verdad Tomar fortaleza Todos juntos Verdad En lo que es En estos momentos Que está pasando Hermano Domingo Él está ahorita De padre Y madre Es el padre Bien madre Es el padre No el padre Bien padre Dijo Gracias de verdad A toda esa gente linda Que siempre Nos apoyan allí Aquí venimos A dejarles comida Cena A las niñas En verdad Aquí hermano Domingo Les trajimos ahí Un refresco O una soda Como le decimos Entonces Esto es lo que estamos haciendo Almuerzo o cena No sabemos Almuerzo o cena No sabemos que Si comieron los niños O no comieron Miren Cuando les dejamos Bien limpito Ahora anda Franklin jugando Bien limpito Y ordenado Para que estén ahí Los niños Ahí donde ellos duermen Mira amigos No tienen más Que esa camita Pero les dejé Quisiera estar aquí Para hacerles de todo Pero Ustedes saben Que no se puede Pero ahí vamos a estar Al pendiente De esta familia Gracias por Acompañarnos Y que me les puede decir A mi gente Ahí hermano Domingo A los hermanos Que lo vean Pues agradecerle Por todo el apoyo Que me han dado Los hermanos Que me están ayudando En el caso Donde estoy pasando En estos momentos De verdad Te lo agradezco mucho Así es Por todo el apoyo Que me han dado Brindado Sí, así es Adiós la gloria Gracias Dios tiene el cuidado Siempre de uno Si ese día Los pastores No hubieran venido O saben que hubiera pasado Con su esposa Porque cuesta tomar Una decisión Uno decir Me la voy a llevar Es bien difícil Pero gracias a Dios Vinieron ellas Y mi esposa Se vino sola Porque yo no estaba En ese día Yo andaba haciendo Otro trabajo Porque nosotros También tenemos Cosas que hacer Pero se hizo Esa labor Y bueno Nosotros Que podemos decir Más que gracias A nuestro Dios Porque es el que Tiene cuidado Y esta casita Está apropiada Hermano Domingo Allá donde vivían Si me daba Un gran pesar Aquí Corre brisa Bastante acá Bien rico Pues entonces Nos despedimos Nos despedimos Que Dios me les bendiga Poderosamente Y hasta un próximo video No se olviden Vamos a estar pendientes Acá de la familia Si ustedes quieren Apoyarlos Ya vieron la condición Que viven Necesitan El apoyo De todos nosotros Así que les hacemos Una invitación Y muchas gracias Sé que hay gente De buen corazón Que Dios les bendiga Y hasta un próximo No se olviden de no 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 Gracias.